La vida va y viene Ni existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres a perder a ningún destino, sin ningún porqué Ya lo sé, que corazón que no ves, corazón que no siente, corazón que te miente, amor Pero sabes que lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor Por creer en ti que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir Ahora que me curaste cuando estaba herido, si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, que me va a curar el corazón partido Es solamente aquello que te sobra, nunca fue compartir sino dar limos de amor Si no lo sabes tú, te lo digo yo Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti Después de ti no hay nada ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, que me va a curar el corazón partido ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, que me va a curar el corazón partido Dime si tú te vas, dime cariño mío, que me va a curar el corazón partido Dime si tú te vas, dime cariño mío, que me va a curar el corazón partido